Si, siempre tu pulso hacia mi vivir, como el lugar desde los tiempos, crece el camino, sobre el caracol, crece la vida, crece el amor, crece el camino, crece la vida, crece el camino. Crece la vida, crece el camino, crece la vida, crece la vida, crece la vida. Crece la vida, crece el camino, crece la vida, crece el camino, crece el camino, crece la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!